Hola familia BFDA, estoy por acá con el grupo de profes de nuestra escuela y queremos contarles de que se trata toda esta metodología del BFDA en casa. Entonces vamos a tener hoy un instructivo general de cómo ustedes van a hacer estas clases que vamos a tener en la casa. Lo primero que hay que tener en cuenta es que son unas clases para que disfruten en familia, para que sus papás puedan estar con ustedes, compartir con sus primos, hermanos con el que quieran estar. Eso sí, teniendo en cuenta que tú, nuestro bailarino estudiante que está con nosotros va a realizar los ejercicios que tenemos. Entonces hay que tener en cuenta también que al final de todas las actividades vas a enviarnos un video con las tareas que te va a poner tu respectivo profe. Entonces estar muy atento a esas tareas y a esa devolución que vamos a tener tuya y de tu familia sabiendo que hiciste la actividad en el horario de tu clase. Entonces vamos a empezar con algunas de las actividades. Vamos a iniciar con la profe Beliza que nos va a contar qué es lo que vamos a hacer. La profe Beliza nos va entonces a contar en qué consiste un precalentamiento. Tenemos que preparar esas articulaciones de ese cuerpo para que realicemos cada una de nuestras otras actividades de la mejor manera. Entonces profe Beliza, cuéntanos. Hola familia BFDA, vamos a empezar con un calentamiento articular desde la cabecita hasta los pies. Entonces iniciamos con la cabeza a los laditos, vamos a hacer 16 tiempos. Luego miro lado, lado, 16 tiempos. Ahora pasamos abajo, arriba, abajo, arriba. Listo. Después hacemos circulitos hacia la derecha, al otro lado, por 16 tiempos. Pasamos a los hombros y vamos a hacer arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, 16 y luego vamos a hacerlo. Seguidito, seguidito, seguidito los hombros. Eso es. Luego vamos a hacer circulitos hacia adelante, circulitos hacia atrás y ahora hombritos a los lados, un lado, el otro, un lado, el otro. Con nuestro tronco. Eso es. Ahora nos vamos a las manitos, muñecas, arriba, abajo, arriba, abajo, 16. Ahora al frente de los deditos, activamos bastante nuestros deditos. Eso es. Luego pasamos a la caderita, a los lados, con rodillitas estiradas. Bien, grande la cadera, 16 tiempos. Luego circulitos. Y 16, me devuelvo. Grande los círculos. Ahora vamos a flexionar un poquito las rodillas. Entonces flexiono, estiro, flexiono, estiro, flexiono, estiro. 16, y luego los hacemos seguiditos, seguiditos, seguiditos. Ahora vamos a pasar a los piecitos. Vamos a hacer circulito. Con el derecho. 16. Hacia afuera. Pasamos al pie del izquierdo. Hacia afuera y hacia adentro. Luego volvemos al derecho. Vamos a hacer punta flex. Punta flex. Punta flex. Igualmente al izquierdo. Punta flex. Punta flex. Ok, la profe Melisa dejó listas nuestras articulaciones y nos va a enseñar ahora una manera de combinarlas. Vamos a combinar ese movimiento para terminar de unir todos esos semisferios cerebrales que nos van a ayudar a fortalecer nuestras actividades. Muy bien, ahora vamos entonces. Vamos a combinar. Levanto rodillita con mano izquierda. Rodilla derecha, manito izquierda. Vamos a hacer este movimiento por 16 veces. Ahora estiramos brazos arriba y abajo y flexionamos las piernas. Uno, dos. Uno, dos. Ahora los lados. Los lados. Mientras flexionamos las piernas. Ahora vamos a combinar caderita con las manitos. Uno, dos. Uno, dos. 16 veces. Ahora vamos a hacer caballitos y en simultánea con nuestra cabecita. Abajo y arriba. Lado y lado. Y orejita hacia los hombros. Muy bien. 16 tiempos. Ya estamos súper activos. Nuestro cuerpo ya está preparado para la primer clase. Vamos a hacer una barra de piso de pre-ballet. Entonces para esto nuestro profe Camilo Ferreira va a estar con ustedes. Disfrútenlo. Bueno, súper bailarita. Y vamos a mostrar cómo se sienta. Estoy paradito en posición de sexta. Con mi pierna izquierda. ¿Cierto? Va hacia atrás en un pequeño cambio. ¿Sí? No importa. Voy arrodillándome. En cualquier tiempo como les dé. No hay afán de nada. Siento mi colita. Las piernas me quedan cruzadas. Saco la pierna derecha. Vuelvo la izquierda. Y quedo en posición. Listo. Ahora, nuestros empeñes, nuestras punticas, van a ser 16 tiempos. Flex, punta. Flex, punta. Solo 16. Listo. De ahí, caballito. Uno, dos, tres, cuatro, dieciséis. Igual. Circulitos. Adentro, afuera. Y de afuera hacia adentro. Todo por 16 tiempos. Ahora, la puntica llega hacia el tobillo. Y estiro. Y bajo. Cambio. Y estiro. Ya. Bueno, bailarines. Ahora sigue el ascensor. Entonces, con la pierna derecha. Recojo. Estiro. Izquierda. Recojo. Estiro. Por 16 tiempos. Ahora, alternado. Uno, dos, tres, cuatro. Por 16 tiempos. Y sigue. Las dos. Las dos. Estiro. Las dos. Estiro. Por 16 tiempos. Y rápido. 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 Y grabamos el abdomen. Listo. Ahora, repasamos a la nervosa. Entonces, recono. Recojo. Abro, mariposita. Y le doy así los talones. Los pegué. Bastante, bastante. Y la mariposa vuela. Vuela, 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 vuela. Vuela bastante. La mano derecha me bajó. Eso me está haciendo el piso. Aquí también. Y con las dos. Listo. De ahí, intento poner los códigos en el piso. Y subo. Manos en quinta. Y vuelvo a bajar. Y subo. Manos en quinta. Estando acá, pasamos a la pizza. Ram, ram. De una pizza grande. Y ponemos las manitos acá. Vamos a hacer ejercicio de coordinación. Entonces, cierro la pizza. Cierro las manos. Y vuelvo. Esto por 16 tiempos. Listo. Ahora estiramos. Vamos a un ladito. Vamos adelante. Vamos a la izquierda. Y vuelvo. Y para terminar. No se nos quede para hablar de nuevo. ¿Cierto? Entonces, recono mi pierna izquierda. Mi pierna derecha. Manos en la cintura. Y subo. Y aquí vamos. Ahora que ya el cuerpo hizo esa primera parte de esta barra de baler. El profe Diego Zapata les va a traer a ustedes unos ejercicios para fortalecer esta espalda. Vamos con el profe Diego. Hola familia Bertrera. ¿Cómo están? Fue súper bien. Vamos a hacer los ejercicios boca abajo. ¿Listo? Ahora. Piernitas súper alargadas. En puntica. Y brazos en posición de quinta. Y voy a llevar. Bajo. Por 16 veces. Luego voy a sostener. 16 veces. Lo que más pueda. Separarme del piso. Y piernitas súper alargadas. Ahora. Vamos a hacer. Brazos. Brazos. Al ancho de mis hombros. Lo voy a elevar. Mi torso. Y bajo. Por 16 veces. Estiro mis brazos. Y vamos a hacer un ejercicio de coordinación. Brazo derecho. Con pierna izquierda. Y. Uno. Dos. Por 16 veces. Ahora. Vamos del brazo en quinta. Y hago. A la segunda. Quinta. Por 16 veces. Voy a recoger. Mi colita. A mis talones. Para estirar mucho. La espalda. Levanto mi torso. Brancitos a la cintura. Debo tener mis talones. Totalmente juntos. Y. Mis punticas alargadas. Vamos a balancear. Para adelante. Y para atrás. Para que trabajemos. Es un peine. Por 16 veces. Ahora. Vamos a alargar las piernitas. Respiro. Ahora. Para relajar nuestra espalda. Vamos a hacer brazos en quinta. Nos vamos a coger los deditos. Y vamos a mover las piernitas. Eso. Mucho. Mucho. Bracitos. No bracitos. Eso. Muy bien. Y. Ahora. Paso mis piernas. Lateral. Y. Quedo. Otra va. Este ejercicio. Lo vamos a hacer. Sostenido 16 veces. Me cojo el empeine derecho. El empeine izquierdo. Y. Elevo. Esa espalda. Debió quedar muy preparada. Ahora. Les voy a presentar. El profe. Juan Pablo López. Quien les va a traer unos ejercicios. Para sus pies. Para ver como están esos saltos. Y. Que recorran un poco su casa. Como estará su casa. Con estos saltos. Que les va a presentar el profe. Hola. Bailarines. ¿Cómo están? Bueno. Vamos a continuar con nuestros saltos. Y. Para acabar de fortalecer. Nuestros gemelos. Nuestros tobillos. Vamos a ir. Vamos a buscar una pared. En este caso. Los chicos me acompañan. Como si estuviéramos en la barra. ¿Sí? Nos podemos apoyar de cualquier pared. Y ponemos tu pie izquierdo. Dedito gordo del tobillo. Y vamos a hacer. LV. Y va. LV. Y va. Dieciséis veces. Contra la pie. Me cambié el pie. Y. LV. Y va. Y. LV. Y va. Y luego con las dos. Volvemos de mi pie. Estiro. LV. Abajo. De mi pie. Estiro. Relevé. Relevé. Abajo. Sostengo dieciséis tiempos. Tratamos de soltar la pared. Buscamos el equilibrio. Buscamos el equilibrio. Y bajo. Vamos a preparar nuestras piernitas. Hacemos. De mi pie. Estiro. Relevé. Abajo. Lo vamos a hacer dieciséis veces. ¿Listo? Ahora continuamos con de mi pie. Y relevé de una. Impulsándonos. De mi pie. Relevé. Lo mismo. Dieciséis tiempos. Ahora por fronteos. Uno, dos. Salto en tres. Salto. Cinco, seis. Y vuelvo a estirar. Siete, ocho. Lo vamos a hacer ocho tiempos. ¿Listo? Entonces. Después. Seguimos con los saltos seguidos. Ya continuamos. Y. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Dieciséis veces. Repetimos. El mismo conteo del ejercicio anterior. Haciendo. Uno, dos. Salto en tres. Y estiro. Siete, ocho. Hacemos ocho veces. Ahora vamos a combinarnos. Sexta posición. De mi pie. Salto y caigo. Segunda. Estiro. De mi pie. Salto y caigo. A sexta posición. Lo vamos a repetir. Ocho veces. Y después. Seguido. Y. Uno. Y dos. Y uno. Y dos. Y uno. Y dos. Y con eso terminamos nuestros saltos. Queremos saber en qué espacio de la casa. Esa va a ser la tarea que nos van a enviar en un videíto. En qué espacio de la casa van a decidir hacer su clase. Y si quieren contarnos por quién está conformada su familia. Esa va a ser la tarea que ustedes nos van a enviar. Contándonos también qué hicieron en la clase y cómo la hicieron. Los profes van a estar también enviándoles una tarea del ritmo específico que ustedes están viendo en la clase de folclore. Entonces muy juiciosos van a hacer ese repaso, ese reportero de todo lo que han visto. Entonces gracias por estar en esta clase del BFDA en casa. Y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chau!